Yo hace cinco años me diagnosticaron un cálculo biliar, ya, a la vesícula. Tengo 61 años y durante estos 61 años jamás había estado internado en un hospital, nunca, nunca. Como independiente tengo mis recursos muy limitados, como pymes, tengo que tener las prioridades mías, están primero mis trabajadores, cumplir, en fin, las obligaciones de los proveedores, etc. Entonces yo siempre tenía que estar viendo cómo voy a financiar esta operación. Lo ideal hubiese sido haberme operado aquí en mi región, aquí en Viña. Pero al ver los lineamientos que me entregó la ISAPRE, considerando los valores que tenía, versus los valores que al final cancelé, no tenía duda dónde tenía que operarme. Por ejemplo, el valor que yo tenía acá era de 3.300.000 aproximadamente. Verso el valor que al final pagué, que fueron 37.000 y fracción. Y además, y esto es una bendición para mí, es que el doctor que me dieron, el doctor Jorge Martínez, es una eminencia en este tema. Entonces yo con Consalud estoy muy agradecido, porque tuve un valor bajo y además un buen médico. Eso me dio a mí la tranquilidad total. Nadie lo creía a mí. Y yo hoy día digo, oye, yo me operé de la vesícula, y menciono, me operé en el Hospital Clínico de la Católica, y todos me dicen, ¿y cuántos millones gastaste? No, no, pagué 36. ¿No creen? Y no creen, yo guardé los documentos ahí tengo. Que es verdad, pagué ese valor. El hecho de ser un afiliado con Salud, le ha significado pagar un menor valor. Hace poco me hizo una resonancia magnética, un encefalograma, que me salió, gracias a Dios, todo negativo, pero con unos valores sumamente bajos. Hay una preocupación. Yo diría que en cierta medida hay hasta una preocupación personalizada. Es otra cosa. O sea, me siento acompañado. Esa es la palabra, me siento acompañado. Ser beneficiario de la ISAPRE con Salud. Gracias.